La educación es el único medio en el cual se van a transformar las condiciones de vida de los colombianos y es la apuesta más grande por la que se tiene que jugar el gobierno y toda la sociedad colombiana, tanto desde los espacios públicos como privados. Estos talleres, digamos estimulados desde el Ministerio de Educación Nacional, permitan realizar esos diálogos que no tienen otro sentido, sino efectivamente conocer en detalle la normatividad, dialogar sobre la normatividad y tener la posibilidad de hacer algunas apreciaciones como sector sobre los mismos. Siempre quienes estamos como educadores, quienes estamos comprometidos con la educación superior colombiana, hemos buscado estos espacios en donde se nos permita presentar nuestras ideas, discutirlas, argumentarlas. La importancia de estos espacios de discusión en materia de acreditación de alta calidad impacta todos los factores relacionados con la institución, con el desempeño institucional, con los sistemas de aseguramiento de alta calidad, en tanto estamos en diálogo permanente y en especulación con el gobierno nacional. Esperamos que se haga como un consenso y se den unos lineamientos para que en el país manejemos la educación superior en búsqueda de la pertinencia, la calidad y la inclusión. Destacamos de manera relevante la convocatoria que hace el Ministerio de Educación Nacional a nuestras instituciones de educación superior para la participación en estos talleres de conversación. ¡Gracias!